La ley de bancos en su capítulo séptimo establece que los bancos podrán fijar libremente las tasas de interés, pero nuestra carta magna enfatiza que el Estado debe orientar, dirigir y reglamentar este tipo de actividades. Mucha gente paga sus deudas, queda bien con las instituciones financieras y los bancos, el problema es que no les queda para vivir. Entonces, este proyecto está enfocado en que esa persona que paga sus deudas pueda tener un alivio y una tranquilidad para resolver los problemas de su familia. Nosotros sufrimos un analfabetismo financiero en este país y claro, las instituciones financieras no les interesa que la gente aprenda cómo manejar su plata. El proyecto 234, aprobado en segundo debate este martes, también pone como prioridad la educación financiera y el ahorro por encima del endeudamiento sin control. Nosotros aprobamos el proyecto en tercer debate, llega a presidencia, pero los poderes económicos son tan grandes que entre ellos hacen su negociación. Nosotros los diputados estamos obligados a legislar explícita y taxativamente a favor del más débil. También sesionó la Comisión de Educación, donde se prohijó el proyecto 420, referente a la educación particular y a un nuevo calendario escolar. Y que busca el alivio económico más que todo para esos miles de padres de familia en el sector particular. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vimos ayer también la conferencia de prensa que fue más que todo, con todo el respeto, se la administra para decirle a los colegios particulares si pueden seguir algunos en este país. En ambas iniciativas se está solicitando la pronta aprobación de la Asamblea, así como del órgano ejecutivo, ya que serían de gran alivio ante el impacto de la pandemia. Con Cámara de Kemuel Pineda, Adair Concepción, Next Noticias.